y volvemos con este charladito desde la academia una alianza de la universidad Sergio Arboleda de la Silla Vacía y de Zona Franca de RedMás. Hoy tenemos el gusto de tener acá al exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, profesor, está en su sala Sergio Fajardo. Un aplauso para el candidato, por favor, muchachos. Muchas gracias. Nos acompañan Miguel Ceballos, que es el decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Y Juanita León, directora de la Silla Vacía, para tener un charladito que hoy Sergio queríamos que arrancara por la actualidad política. Es un momento de movimiento en las campañas políticas, un movimiento que es duro en este momento yo creo que para usted. Y voy a referirme a esta victoria que usted proclamó después de las elecciones del 11 de marzo, las elecciones legislativas, cuando también se hicieron las campañas interpartidistas. Y usted en Twitter puso lo siguiente. Gracias por su apoyo. Dos millones de votos en alianza entre el Polo y el Partido Verde y señala que tienen las dos votaciones, dos de las dos votaciones más altas, la de Antanas Mocos y la de Jorge Enrique Robledo. Esa coalición, ¿cómo ven la coalición? Más bien, Miguel, yo lo dejo que usted meta ahí la cucharada. Bueno, bienvenido, Sergio, a la Sergio. Muchas gracias. Bueno, eso que Daniel menciona como una gran coalición sigue siéndolo. Hoy hay un anuncio del Polo Democrático de que varios de sus senadores se van a apartar del apoyo a Sergio Fajardo y suenan también unos vientos de separación con Ángela María Robledo e Intia Esprilla del Partido Verde. ¿Cómo ve usted eso? Buenos días. Me da mucha alegría estar acá en la universidad, en la Sergio Arboleda. Tengo… mis hijos son tataranietos de don Sergio Arboleda y me da mucha alegría en el espíritu de la universidad. Voy a decir algo antes de responder esa pregunta tan seria de Miguel. Cuando yo termine esta vida pública, yo quiero ser rector de una universidad. Volver a mi lugar, porque yo soy un profesor, yo soy un matemático, soy un científico y yo quiero volver, terminar mi vida de trabajo en una universidad trabajando con estudiantes. Después de todo este recorrido, poner retos, trabajar, soñar y crear. Punto a esa salud, esa intervención. Muchísimas gracias, me da mucho gusto. Ya saben, estén atentos de pronto, hay una posibilidad. Pero en serio lo digo porque me da mucha alegría, yo me siento en casa, este es mi ambiente natural y por supuesto lo disfruto plenamente. Ahora, con respecto a nuestro trabajo. Nosotros hicimos, dentro de todo este mundo que todo el día está hablando, se junta, no se junta, este con este, con este. No se nos olvide que nosotros hicimos una coalición de tres, con el Polo Democrático Alternativo en cabeza de Jorge Robledo, con la Alianza Verde en cabeza de Claudia López y Antonio Navarro, eran las personas con quienes conversábamos. Compromiso Ciudadano, que es el movimiento que yo he liderado desde hace 18 años cuando empezamos a participar en política, de eso hablaremos un poquitico más adelante. Y nosotros trabajamos durante un año, discutimos, superamos diferencias, escribimos y presentamos las bases de la coalición Colombia el 20 de diciembre del año pasado, que nos hicimos una presentación pública en la Plaza de Bolívar y cada quien de ese momento ha honrado lo que se ha propuesto. Dijimos, vamos para el 11 de marzo a la Congreso de la República en medio de todas las dificultades, lo que no se podía o se podía con la reforma política, presentamos una lista del Polo Democrático, de la Alianza Verde, algunas personas de Compromiso Ciudadano entraron a algunas de esas listas, hicimos campaña juntos por todo Colombia, con todos los candidatos, candidatas a las cámaras, al Senado, con Claudia López, con Jorge Robledo, con Antanas Mocos. Y ese fue el trabajo que hicimos y nos fue muy bien, muy bien, en términos políticos extraordinario. Cumplimos lo que habíamos dicho. Primer punto. En segundo lugar, yo siempre he dicho que nadie tiene que estar en un lugar donde no quiere estar. Nadie tiene que estar en un lugar donde no quiere estar. Si hay unas reglas de su partido y eso pues es su problema de cómo se cumplen las reglas y de qué manera se cumplen esas reglas. Y aquí es donde nosotros vamos. Entonces, yo no me la paso mirando que este me habló o no me habló. Yo voy a almorzar con Intia Esprilla ahora, voy a almorzar con él. Nunca en mi vida he conversado con él. Para no dejarlo ir. No, es que yo no pienso en esos términos, Miguel. Yo no pienso en que no lo podemos dejar ir, que sume, que no. Vamos a convocar a todas las personas en Colombia, a todas las personas con seriedad, con respeto. Seguro que con muchas personas hay que conversar. Ocurre en el mundo de la política y en general en nuestras relaciones. A veces que usted tiene una persona amiga, no habla con esa persona amiga, entonces después tiene un malestar, el malestar le sale en un momento particular. Eso hace parte de la vida y tenemos que ser serios, respetuosos con las personas, estar convenzando. Yo nunca me he acercado a la política, es que tengo que tener a este, porque esto, porque hay que tener. Esa es la estructura política tradicional, pero con respeto, con seriedad y listos. Y si una persona no quiere estar, ¿por qué tiene que estar? ¿Por qué tendría que estar? A no ser de su partido, sus reglas. Pero por supuesto tenemos que sumar a un montón de gente, ese es el reto. La pregunta es porque el polo, perdón, Anita, el polo se había comprometido con usted y era una decisión del partido. Y ahora hay unas personas del polo lideradas, entiendo por Iván Cepeda, que ya no quieren estar. Eso, digamos, podría ser interpretado como una falta de seriedad del polo. Bueno, esa es una responsabilidad del polo. Y el interlocutor mío dentro del polo se llama Jorge Robledo. Y hemos trabajado con seriedad y hemos hecho las cosas con seriedad. Punto. No le pongamos más misterio a todo eso. Nosotros vamos a convocar a un montón de gente. Esto está empezando, seguramente vamos a discutir sobre todo esto. Este es el camino. Nosotros aprendimos a hacer política con cero. La primera vez en la vida que el nombre mío apareció en una encuesta en Medellín hace 18 años fue cero por ciento. Y si nosotros nos atuviéramos a lo que nos han dicho, lo que tendríamos que hacer, lo que hay que hacer, lo que se puede hacer, yo no estaría aquí sentado como candidato presidencial y próximo presidente de Colombia, sino que estaría por allá en la casa acostado. Doctor Fajardo, eso de próximo presidente de Colombia, a la luz de las encuestas que salieron nosotros en la silla, no creemos mucho en encuestas, pero claramente se ve una tendencia en un gran crecimiento del candidato uribista y cada vez más distancia entre usted y el siguiente y el siguiente candidato. ¿Cómo avizora usted su ruta hacia la casa de Nariño? Se lo voy a explicar en términos ciclísticos. Yo soy un ciclista frustrado, también futbolista, no frustrado en el sentido que yo hubiera querido ser… Nairo. Ustedes de aquí no se van a… Aquí la gran mayoría puede que ni reconozca este nombre, Cochise Rodríguez, pero bueno, hoy es Nairo y dentro de muy poquito va a ser Egan. Yo que es un ciclista extraordinario. Yo hubiera querido ser un superciclista. Y lo voy a poner en términos ciclísticos. Vamos a empezar a subir el premio de montaña más largo que hay en Colombia. Para que lo busquen Google. Vamos a subir… Ojo a lo que les voy a decir. Vamos a subir al páramo de letras. Yo no sé si ustedes conocen el páramo de letras. Es una subida de 80 kilómetros que empieza en Mariquita y son 80 kilómetros subiendo. Venimos de la consulta interpartidista, de todo lo que fue todo este ventarrón asociado con el 11 de marzo, la campaña que hicieron las personas que se han destacado, Duque, Uribe, Petro, y vienen con un aliento y una fuerza después de todo eso, de haber tenido todo el protagonismo, todos los micrófonos, las cámaras, todo, y han hecho su política. Y aquí vamos empezando a subir. Entonces, ¿qué hay que hacer en política, Juanita? Pues lo que yo he hecho toda la vida, trabajar. Como les digo, la primera vez que salió en nombre mío en una encuesta fue cero por ciento y siempre nos dijeron, retírese, que no se puede. Entonces, nuestro reto es… nos quedan un poco más de dos meses, es una subida muy larga, trabajar concentrado, mire para adelante, conecte con las personas, presente sus propuestas, haga su trabajo, el país va a escoger entre lo que yo creo que son dos opciones asociadas con la palabra miedo en un lado y en el otro. Colombia tiene que avanzar, ese es nuestro reto político, y explicarles a todos ustedes por qué tiene sentido votar por mí para transformar la política y para avanzar en la construcción de Colombia. Eso es lo que yo voy a hacer, eso es lo que yo sé hacer y en eso me concentro. Y esa es toda la energía va para ese camino. Ustedes les toca hacer los análisis, que me parece muy bien, a mí no me mortifica que miren análisis, que digan que está muy difícil, que todo eso hace parte de este mundo, pero vamos bien, ese es el camino y estamos empezando a subir el páramo de letras, no se les olvide ese, el páramo de letras… Búsquenlo en Google, ya saben. Y Sergio, yo voy a hacer algo que a usted no le guste y es tratar de que usted opine de alguien más y que trate o que opine de este señor que se llama Gustavo Petro, que eligió una nueva fórmula a la vicepresidencia que se llama Ángela María Robledo. Ahí están, esa alianza se formalizó la semana pasada y ella es del Partido Verde, que es el partido que hace parte de su coalición, lo que ha generado algunas fricciones. No sé si usted se quiera sumar a esas fricciones, ¿soy escéptico? Pero yo ya le respondí la primera, en la primera pregunta ya le dije, uno no puede estar donde no quiere estar, ahora ya la responsabilidad en términos jurídicos, cuáles son las reglas de la política, si tiene una inhabilidad o no, pues eso lo tendrán que discutir otras personas. Ella tomó una decisión política de estar con Gustavo Petro, cada quien responde por sus decisiones políticas. Yo no soy de la alianza verde, nosotros estamos trabajando juntos, siempre donde esté yo respeto las reglas que nosotros tenemos y esa es la forma de actuar. Sergio, ¿y qué es lo que le suma estar con el polo? Porque uno siente que por un lado se ha ganado un estigma de izquierda para mucha gente, digamos empresarios, gente que está más a la derecha y no pareciera que esos militantes del polo vayan a estar con usted. ¿Qué es lo que le suma estar con ellos? La coherencia y la consistencia. Nosotros hace más de un año empezamos a discutir, a trabajar si podíamos ser una alianza y la hemos hecho y hemos discutido, construimos una propuesta, eso fue lo que hicimos y hay que responder por la palabra cuando las cosas se hacen. Yo participé en esa discusión, sin duda que tengo discrepancias con Jorge Robledo en términos de la política y de ver lo público, pero hicimos un trabajo de ponernos de acuerdo sobre unas bases, ahí están, ahí está nuestra propuesta de desarrollo económico y eso es lo que nosotros hemos construido. Yo creo, y esto lo creo en la vida, yo creo en la palabra, yo creo en la lealtad, que suena muy extraño en el mundo de la política, porque siempre es, este me da más que este, váyase con este. Yo tengo por ahí un libro, yo tengo un libro que escribí que se llama El poder de la decencia, préstamelo un segundito y yo les voy a mostrar, porque yo creo profundamente en esto. Aquí en la contraportada dice, son los medios los que justifican el fin, yo creo en eso, yo vivo así, yo creo que el camino que cogemos, las decisiones que tomamos, que ser coherente y consistente es una forma de estar en la vida, de hacer la política y yo creo en eso. Hay gente que dice, no, es el ego, qué ego tan tremendo, porque sólo él no es el ego, son los principios de esta forma. Y con Jorge Robledo hemos trabajado, yo cumplo la palabra. Y nunca he tenido un mensaje de irrespeto y de seriedad, yo creo en eso, en la vida. Y si me van a elegir a mí, me van a elegir a mí así. Y por eso es que yo tengo las condiciones, creo yo, pero perdón, termino la frase, para conducir un país, para avanzar, para construir, para darle sentido a la transparencia, para hablar de cultura ciudadana, de la convivencia, de la legalidad, de apostarle a la inteligencia, la capacidad de la gente para sacar lo mejor de las personas. Yo no soy un vivo. De eso tenga la certeza que conmigo no es este a quien va a tumbar y entonces quite este porque este le suma más y mejor bote a Robledo porque tal cosa, para que le digan que tal cosa. Yo no soy así ni seré así. Sergio, hablando de egos, mucha gente dice que la imposibilidad de una alianza entre usted y Humberto de la Calle se debe a los egos de cada uno. ¿Eso es cierto? Mire, yo estoy acostumbrado, pues yo ya estoy grande. No voy a cumplir, como les dije, yo empecé en la política a los 43 años. Mejor dicho, ustedes están recién nacidos, la gran mayoría. Y arranqué y salí de acá, de la Universidad de los Andes. Yo era profesor titular de matemáticas de la Universidad de los Andes acá en Bogotá y en la Universidad Nacional acá en Bogotá. Aquí viví 25 años de mi vida, llegué de 17 a esta ciudad a vivir. Y desde que empecé me he movido por principios. Eso es muy raro en este mundo. Yo estudié dentro de las matemáticas, el área mía no son los números. La gente piensa que yo todo el día estoy pensando en números. El área mía es la lógica matemática, la forma como se razona, cuáles son los fundamentos de las matemáticas, por qué es la verdad, las demostraciones. Todo eso que a algunos de ustedes les debe tocar alguna materia de matemáticas, la más linda de todas. Y esa es mi esencia. Y yo creo y yo vivo la vida de acuerdo a esa manera. Entender principios, ser coherentes, ser consistente, de qué manera los principios valen. No todo vale. Yo creo que esa es una calamidad. Está asociada con la corrupción, el clientelismo, las formas de la política. Y por eso nosotros rompimos. Entonces, no es el ego. Esa es una forma de caricaturizar las cosas y de ponerle a este mundo de la política parte de la farándula. El ego no lo deja. El ego no es, son los principios. ¿Y cuál es el principio que impide esa alianza? Nosotros tenemos nuestro camino, nosotros estamos recorriendo nuestro camino, nosotros construimos ya una alianza. No se les olvide que los únicos que han construido una alianza somos nosotros. Bueno, Uribe y Pastrana creo que también. Uribe y Pastrana creo que también. Bueno, nosotros somos tres que la construimos desde el año pasado y la construimos, pues en la alianza verde, el polo democrático, alternativo y compromiso ciudadano. Y trabajamos con personas, como tú señalas, Juanita, ¿cómo se le ocurre con Robledo? Pues fuimos capaces, lo discutimos, lo hicimos. Entonces, ese es el camino que nosotros hemos recorrido. Y Humberto de la Calle, por quien yo tengo todo el respeto, pues para no dejar de mencionarlo, con quien yo he conversado hace tiempos que no converso con él, que me merece todo el respeto. Y él ha hecho su trabajo dentro de su partido y tiene su partido y nosotros vamos construyendo lo nuestro. Ahora, esta mañana abrí yo el computador y me entraron como mil mensajes que me bloquea el computador, porque es una cantidad de personas que nos están escribiendo unas cartas que nos unamos. Hay que escuchar qué es lo que nos están diciendo las personas. Yo no tengo problema con escuchar todo eso. Pero siempre, siempre, y eso se lo recomiendo a ustedes en la vida, concéntrese en lo que está haciendo, con disciplina, con seriedad, no esté mirando tanto para los lados, porque dentro de todo este mundo yo llevo desde el año pasado hablando que si nos juntamos Petro de la Calle Fajardo y Clara en su momento, todo el tiempo hablando de otros, todo el tiempo. ¿Está escuchando? Pues me están llegando todas estas cartas y yo escucho con atención. Pero llevamos seis meses, siete meses de unirse. Y Sergio, y aquí para volver a las matemáticas, digamos que hemos estado hablando de restas, hablemos un poquito de sumas y es la posibilidad de que Carlos Caicedo se integre a esta coalición que hacen ustedes con Robledo y con Claudia López y el Partido Verde. Le voy a decir a Carlos Caicedo, lo conozco yo desde hace muchos años, siendo yo alcalde de Medellín y él era el rector de la Universidad del Magdalena en Santa Marta, me invitó a la universidad, desde eso somos amigos. Antes de pensar cualquier figuración política de estar en este tipo de cosas, Carlos Caicedo es un señor serio que ha trabajado, que se ha enfrentado a unas maquinarias las más miedosas, para dejarlos solamente miedosas el calificativo de todo esto. Es una persona con quien yo he conversado en múltiples ocasiones, es una persona que aporta dentro de todo esto. Ahora él estaba en una consulta con Petro y yo siempre soy respetuoso de la gente. Ya después leo que las discrepancias que puede tener con Petro es otro tipo de cosas. Nosotros vamos avanzando, vamos construyendo y tenemos el reto de… y convocar a muchísimas personas, pero todo lo que yo haga como líder político tiene que ser transparente, tiene que ser a partir del trabajo, de la manera como hacemos y concentrado. Yo voy a presentar, ahora, mañana voy a presentar la propuesta de educación y yo estoy concentrado en presentar la propuesta de educación. Todo el día hablando y entonces este qué va a hacer, cómo se movió este, esto va a ser esto, usted hizo esto, haga esto. Y ya, ya está ahí, llega. Entonces, toda la política es que este qué hizo y este qué hizo y yo qué voy a hacer. Bueno, pero ahí vamos y no nos ha ido tan mal, después de todo estoy para presidente. Nos vamos a la pausa cuando regresemos no más política coyuntural. Hablamos de quién es Sergio Fajardo, la persona detrás del candidato, detrás del profesor. Volvemos, muchachos. En minutos. Seguimos en este charladito desde la academia con Sergio Fajardo. Esta es una alianza de la silla vacía de la Universidad Sergio Arboleda y de Zona Franca de Redmás, hoy con Sergio Fajardo. Y esta es una foto que habla del origen de todo el mundo, una foto familiar con sus padres, una con su padre y otra con su madre. Ahí está echando río, veo como unos plátanos por allá atrás, debía estar echando río con su papá cerca a Medellín. Y ahí está con su señora madre. Sergio Fajardo, ¿usted quién es? ¿Su familia de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Pues yo soy hijo de Raúl y de Mara, así se llama mi mamá. Yo nací en una familia privilegiada de nuestra sociedad. El libro mío empiezo diciendo yo nací en una familia privilegiada y eso significa que por razón de nacer hijo de esa pareja de Raúl y Mara, mi papá un arquitecto bastante destacado en la ciudad de Medellín, nací con todas las oportunidades en la mano. Y desde muy temprano en la vida fui consciente, empecé a entender que el origen social en nuestra sociedad para la mayoría de las personas determinaba qué tan lejos podían llegar las personas. Y entendí que había sido un privilegiado y después de todo, simplificando al máximo la razón por la cual yo estoy aquí sentado hoy, es mi convicción profunda desde muy pequeño de que tenemos que construir una sociedad donde el origen social no determine qué tan lejos puede llegar una persona, que construyamos una sociedad donde la inteligencia, la capacidad de las personas les permita ser libre y por eso el proyecto arranca con la educación para transformar esa sociedad. Eso es lo que a mí me ha inspirado. Entonces, yo nací en una casa profundamente católica, mi mamá, estudié en un colegio en Medellín, el colegio benedictino de sacerdotes catalanes, benedictinos, con una formación católica muy profunda. Nací en una casa donde fui, tuve un privilegio también muy grande porque en esa casa, a pesar de la diferencia tan grande entre mi papá y mi mamá, que eran personas muy distintas en muchos sentidos, siempre me sentí apoyado como hijo, siempre tuve la capacidad de soñar y ese es un privilegio muy grande. Fui muy privilegiado en muchos sentidos, pude escoger mi camino. Cuando yo decidí que quería estudiar matemáticas, que en mi colegio me decían, está loco, de qué va a vivir, usted va a ser un profesor y yo cuando estoy con mi papá, mi mamá me dice, qué bueno que quiera ser un matemático extraordinario, adelante con tu vida. Yo siempre pude soñar, siempre pude hacer lo que quería en el sentido, no de lo que me da la gana, sino de tener esa convicción de lucharla, de trabajarla, de tener ideales y eso ha sido un gran privilegio. Ahí nací yo y eso es una situación extraordinaria en nuestra sociedad y mi convicción, repito, es que eso no tiene que ser un privilegio, tenemos que construir una sociedad donde todos ustedes, todas las personas puedan soñar, puedan sacar su capacidad, desarrollarse, darse una vida digna, tener un empleo, ser libres. Ese es mi propósito de vida y por eso… Pues voy para el presidente Juanita, mire usted. Bueno, vamos a ver. Falta llegar al páramo de las letras. Uno leyendo su libro está lleno de ecuaciones, en cada capítulo hay una ecuación y pareciera que su formación como matemático determina muchísimo su visión del mundo y su visión de la política. No sé si nos puede explicar un poco cómo es que piensa un matemático las cosas, porque yo entiendo que ven un modelo, tratan de abstraerse del ruido, lo replican. ¿Cómo es que piensa un matemático y eso cómo se aplica en la política? No son tanto ecuaciones, sino diagramas. No son sumas y restas, ya eso quedó claro. No, hay una ecuación, por ejemplo, que para mí es fundamental. Este tiene un sentido profundo para mí en la vida, se llama confianza, que es la mayor riqueza que podemos tener nosotros como personas, que usted me mira y me dice yo le creo a este señor. Eso es muy potente. Esa es la mayor riqueza que puede tener uno en la política y en lo público. Y confianza es igual, la coherencia más consistencia, es una de esas ecuaciones. Sergio, me estaba acordando usted y yo, trabajamos juntos mucho tiempo en el tema de paz. Usted estaba en ProAntioquia y en ese momento yo no me imaginaba que usted fuera a ser político. Sí estábamos muy metidos en diálogos con el ELN, me acuerdo en ese momento, íbamos, visitábamos la cárcel de Itagüí. Pero yo veía un perfil en usted de un hombre de ciencia, ¿cómo dio ese paso a la política? ¿Cuál fue su decisión para decir no más? Mire, ya les conté mi origen y lo que me inspira a mí en la vida, construir una sociedad justa, esa es mi inspiración. Escogí ser profesor de matemáticas, científico. Cuando yo regresé a Colombia después de hacer el doctorado y de vivir un año en los Estados Unidos, tomé la decisión y dije yo voy a vivir en mi país, yo no me voy a quedar como científico en otra parte, yo voy para Colombia y aquí llegué. Y desde el primer día busqué los mecanismos para participar en lo público y aportar. Yo fui miembro de Colciencias en el Consejo Nacional de Ciencias Básicas, estoy hablando de 1991-92, yo era el más peladito de todos y yo estaba ahí participando para que la ciencia fuera importante en Colombia y participaba con Moisés Basemar, con muchos científicos muy destacados y yo estaba ahí participando para aportar para que la ciencia fuera importante para Colombia. Fui miembro de la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados, tratando de metido, diciendo para que mucha gente pudiera hacer maestría y doctorado en Colombia, que yo lo había podido hacer. Escribía artículos en la revista Dinero, en los periódicos, hablando de la educación, de la transformación, participaba en Antioquia, fui a ProAntioquia a construir el Centro de Ciencia y Tecnología, hacía de todo como individuo con algunas otras personas para que Colombia le pueste a la educación. Y después de tantos años llegué a una conclusión y es ¿quiénes son las personas que toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad? Los políticos, gústenos a nosotros o no nos guste, son los políticos, porque nosotros hacíamos todo este esfuerzo con tanta gente valiosa, mire cómo está la ciencia hoy en Colombia y todos terminábamos diciendo hay que hacer esto, hay que hacer esto y lo escribíamos y lo decíamos y lo repetía por todos lados, pero cuando usted dice hay que hacer, ¿a quién le está diciendo que lo haga? Son los políticos. Y a la edad de 43 años, con un grupo de personas amigas en mi ciudad, en Medellín, regresé a Medellín y dijimos no nos vamos a quedar toda la vida diciendo hay que. Y sintiendo, yo les dije qué es lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Y ahí fue donde decimos vamos a participar en política, vamos a organizar un movimiento cívico independiente, arrancamos de cero porque nosotros no hemos heredado nada, a nosotros nadie nos dio un voto, a mí no me escogió este para decir que yo era, sino a pie. Y arrancamos y nos enfrentamos y caminamos y repartimos volantes y nos metimos a la política y demostramos que se puede transformar. Ese es el sentido de este trabajo, por eso estoy yo aquí, porque la hemos luchado, porque hemos vivido de acuerdo a esas convicciones. Esa es la fórmula mágica, vivir de acuerdo a los principios, las convicciones, trabajar con toda esa convicción, con toda esa pasión que hemos trabajado nosotros. Esa es la riqueza, eso es lo que hemos construido, ese es mi orgullo. Es por eso. Fajardo, usted habla de que entró a la política ya viejo de cuarenta y pico, usted tiene ya 61 años que se echan. Convicción, energía, gusto por la vida, la libertad, los principios, la alegría, la bicicleta, el medellín, el amor, todo eso hace parte de lo que yo tengo en la vida. Y eso es lo que soy y estoy contento de estar acá y disfruto. Pues estos son momentos de mucha presión. Ustedes imaginarán la cantidad de presiones que tengo yo encima, con la cantidad de insultos, agresiones, todo esto. Pero después de todo, yo sigo siendo ese mismo niñito que vieron allá en esa foto, con el gusto por la vida, con las ganas por la vida, por vivirla, todas esas cosas. Vamos a comerciales. Cuando regresemos le damos la voz, las preguntas a los estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda. Ya volvemos. Seguimos en charladito hoy con Sergio Fajardo desde la academia. Estamos en la Universidad Sergio Arboleda y le damos la palabra a los estudiantes. Angélica Casallas de Zona Franca está con ellos. Muchísimos estudiantes. Gracias, Daniel. Quieren preguntarle al candidato Sergio Fajardo, a quien le damos la bienvenida. Aquí este charladito. Estoy con Margarita. ¿Qué estudias? Muy buenos días. Yo soy estudiante de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales. Bueno, tu pregunta para Sergio Fajardo. Candidato, el acuerdo de paz con las FARC prometía disminuir la producción de cultivos ilícitos en el país. Sin embargo, en la Oficina de Control de Drogas de la DEA y Naciones Unidas, Colombia es el primer productor de coca en el mundo. Tema que no sólo se refleja a nivel internacional, puesto que el consumo de estupefacientes ha aumentado al interior del país. Yo quisiera saber cuál es su propuesta concreta para mitigar el consumo y producción de drogas en Colombia. Dos cosas. Yo creo que el acuerdo de paz es una oportunidad extraordinaria para enfrentar el tema de los cultivos ilícitos, en particular la coca. Yo creo que hemos sido débiles como Estado de ocupar los territorios que se tenían que ocupar para reconstruir comunidades con la sustitución de cultivos, creando las intervenciones integrales para darles oportunidades de armarlos o con organizar los grupos de pequeños campesinos, tener la capacidad de llevar los productos sobre los cuales se pueda producir, articular un plan de trabajo cuatro, cinco, seis años, construir las vías terciarias, llegar con la intervención del Estado a esos territorios. Para mí esa es una de las grandes oportunidades del proceso de paz y era una gran oportunidad para enfrentar el tema de los cultivos ilícitos, que lo tenemos que enfrentar como país. Yo personalmente pienso que la solución de todo esto tendría que ver con la legalización, pero a mí no me tocó, hay que ser realistas. Nosotros tenemos que enfrentar esos cultivos, tenemos que hacer esa sustitución de cultivos. En Colombia tenemos que hacer de manera explícita y directa el tema de los consumos asociados con el tema de salud pública, del autocuidado como parte de nuestra formación ciudadana. Tenemos que enfrentar el microtráfico con todo el rigor y con toda la fuerza de nuestra fuerza pública, nuestra capacidad de investigación, de enfrentar esas redes que tenemos y tenemos que articular todas esas acciones. Pero yo creo profundamente que nosotros somos capaces de construir en el territorio, en los lugares donde hemos tenido la presencia de la violencia, en particular de las FARC, en ese territorio nosotros tenemos que ser capaces de avanzar y estamos rezagados, pero lo tenemos que hacer en la sustitución de cultivos, de ampliar las posibilidades para el sector rural colombiano. Yo creo que eso se puede hacer, eso se tiene que hacer, es una combinación entonces. En resumen, ocupar el territorio, construir sobre el territorio la paz, entendiendo el tema de la coca como una de las razones de la destrucción en nuestro país y darle la oportunidad a ese desarrollo rural que se puede hacer. Dos, entender el tema del consumo de las drogas desde la perspectiva de la salud pública. Es urgente que nosotros lo tengamos y lo hagamos como parte de un proyecto de desarrollo de país. Tres, enfrentar la criminalidad que está asociada con el microtráfico y con todo ese contexto del narcotráfico internacional. Esas tres cosas tienen que ser nuestra política. Y ahí déjeme meter la mano, penalización de la dosis mínima, sí o no, Sergio. Yo creo que como estamos, estamos bien. Ahora, tenemos que avanzar en el tema de la salud pública. Yo no tengo la menor duda que tenemos que hacer un avance profundo acerca de la salud pública. Nosotros, nuestras cárceles no dan más espacio. Tenemos que hacer una gran cantidad de programas de prevención en particular. Les voy a mencionar uno que es fundamental y estoy hablando de mi experiencia porque yo fui alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia y a mí me tocó coordinar la fuerza pública, la seguridad en la ciudad, en el departamento y siempre teníamos este dilema que es bien importante. El mundo de la legalidad tiene una puerta abierta muy grande. Las principales personas que van a entrar al mundo de la legalidad son jóvenes, esos son los que entran a ese mundo de la ilegalidad. Más de la mitad de los homicidios en Colombia son de jóvenes en nuestro país. Las muertes en Colombia fundamentalmente son de personas jóvenes que entraron al mundo de la ilegalidad. Y nosotros tenemos que evitar que entren al mundo de la ilegalidad, construyendo para la gran mayoría las oportunidades, porque la gran mayoría se quedó sin una oportunidad para seguir un camino como tienen ustedes en el mundo de la educación. Y eso se llama prevención. Y nosotros hicimos un programa que se llama Jóvenes con Futuro. A cada uno trazarle un camino, recogerle y darle la oportunidad de que retome otra forma de vida. Si nosotros no hacemos prevención en ese sentido, entendemos los entornos protectores, le apostamos a todo esto, tenga la certeza que vamos a tener gente toda la vida para reemplazar a cada uno que es capturado. Y eso hace parte de esa forma de intervenir y tiene que ver con esa lucha. Bueno, por aquí tenemos más estudiantes. La idea es que tengamos muchas más preguntas. Entonces vamos con Andrés Mateo León de Comunicación Social. ¿Va a votar por Sergio Favardo? Sí, voy a votar por el candidato porque me parece que es la mejor opción que hay. Muchas gracias. Bueno, aunque para mí es una respuesta bastante válida por la época en la que nos encontramos, pero para muchos no lo fue así. Sobre la respuesta que usted dio sobre los paramos, cómo tratar de sensibilizar a la gente y que entienda que esto… Bueno, cómo concientizar a la gente para que pueda entender que es una respuesta válida y que no todo el mundo la vio de esa manera en la respuesta que usted dio, porque en este momento mucha gente piensa que en Colombia usted no tiene toda la certeza sobre lo que realmente tenemos aquí en el país. Y entonces déjeme, yo le doy contexto a lo que está diciendo aquí el estudiante. Esto sucedió en un debate cuando RCN Radio le hizo una pregunta a Sergio Favardo. ¿Cómo se llama el páramo más grande del mundo y dónde está ubicado en este momento? Sinceramente yo no me acuerdo, pero esta pregunta tiene una característica. Estamos en la época digital. Coge el celular, pregunte cuál es el páramo más grande del mundo y se lo dice un Google. Y yo no tengo que ocupar espacio en mi memoria con este dato, porque yo no voy para un concurso. El afer Google. A propósito, yo lo busqué en Google, es el páramo de su mapas. Muy bien, Daniel. Un aplauso para Daniel, que se sabe. Pregúntele una ecuación, a ver si se la responde. Mire usted, uno nunca se imagina tanta sabiduría aquí al lado de un… ¿Qué haríamos los periodistas sin Google? Pero bueno, yo quiero responder sobre esa pregunta y eso pues ha suscitado, estamos en este mundo. Tiene varias componentes. La primera, la primera, hay una cantidad de información en el mundo que nosotros no tenemos que saber de memoria. Usted se imagina que yo me supiera los nombres de los mil ciento un municipios que tiene Colombia. Pues puede ser que haya alguien que se lo sepa a todos. Yo no me lo sé a todos, pero eso no me quita como capacidad de líder para actuar y para trabajar. Ustedes saben y estamos en este mundo el sentido de la información hoy, la capacidad que tenemos hoy de consultar este mundo digital que nos acerca al mundo, nos genera una riqueza. La educación que ustedes están recibiendo es muy diferente a la educación que yo recibí. La educación que yo recibí había un libro y el profesor era el dueño del libro y era el que tenía todo el conocimiento. En las casas había, de pronto en las casas de ustedes todavía sus padres pueden tener o abuelos, la enciclopedia, donde estaba todo el saber, entre comillas, del mundo. Y ese mundo cambió, afortunadamente, porque este mundo que estamos viviendo es un mundo apasionante, donde usted puede ir y reconocer todos los territorios, recorrer tanta información, tenerla en su mano. Y ustedes necesitan desarrollar la capacidad analítica para entender esa formación, para formar asociaciones, para resolver problemas, para entender situaciones, para avanzar. Esa pasión ante el mundo que usted le está tocando a ustedes. En esa respuesta, entonces, lo que tal vez… y le voy a contar un poquitico el contexto para que vea cómo son las cosas. Cuando yo llegué al debate, yo llegué de primero, como siempre. Yo siempre llego de primero, con alguna excepción que me pueda haber pasado en la vida, como siempre fui profesor. Fíjense ustedes, yo cuando fui profesor estaba en la puerta de clase antes de que fuera la hora de empezar la clase y esperaba a todos los estudiantes. Y llegué. Y la periodista me preguntó antes de empezar y yo le dije, mire, a mí me gusta responder después del debate, porque me está haciendo unas preguntas, yo no sé qué preguntas me va a hacer, pero vamos a estar en un debate. Y entonces yo le contesto antes y después tenemos otras circunstancias ya, pues no me parece correcto. Le dije, pero después del debate, con mucho gusto yo le respondo. Yo fui el primero, después llegó Humberto de la calle, Iván Duque llegó 20 minutos tarde, Petro media hora tarde, media hora tarde, que a mí me parece ofensivo. Pues hay veces que uno tiene problemas y la vida pues hay problemas, eso pues tampoco… Pero a mí me parece ofensivo estar en un foro sentado esperando a que llegue otro para que empecemos a responder, a mí me parece. Entonces, terminamos el debate. Y de hecho, les voy a contar, yo estaba molesto todo ese debate, yo estaba molesto, me había mortificado toda esa situación. Yo estoy ya grande, yo sé que yo no me puedo dejar mortificar, que me pueden hacer las preguntas que quieran, me las puede hacer Juanita Riendo, se me puede hacer la pregunta más difícil del mundo y yo tengo que ser capaz de responder y tengo… yo sé eso. Pero ese día yo estaba molesto, la verdad es que estaba molesto y en el debate no estaba cómodo. Eso nos pasa a las personas. Te estoy contando detalles que usted no sabía ni nadie sabía. Termina el debate. Yo siempre respondo la pregunta que me hacen, el otro dice una cosa u otra, en fin, estaba mortificado. Hay otra palabra para expresar eso. Y terminó y yo vi pasar a la periodista y yo la llamé a ella y le dije, mire, ¿se acuerda que yo le dije que después del debate yo la llamé? No fue que… entonces vino y me dice, saque una pregunta acá de este sobre. Ahí estoy, todo lo que nosotros hacemos es en vivo y en directo. Yo saco esa pregunta y le digo, no. Entonces contesté de esa manera. Seguro que mi expresión, yo no alcancé a ver bien desde acá, pues no fue una expresión amable, ¿cierto? Respondí de manera… Displicente, digamos. Displicente. Y eso no es correcto porque yo pues tendría que… no era un problema con ella, pues yo la había llamado, pero estaba con esa molestia tan grande que tenía y yo decía, pues búsquenla en Google. Yo creo que se debe buscar en Google, eso no es problema. Y hay muchas otras que se deben buscar en Google y nosotros le estamos apostando al tema digital como parte de la educación con los nuevos modelos pedagógicos. Eso no tiene nada de malo, es buenísimo. Que no pueda utilizar Google. Pero yo fui displicente y tal vez esa es la molestia. Y además Iván Duque sí se la sabía, que no le ayudó. No, se la sabía Duque. Es que el concurso mío no es con Duque, quien sabe más de páramos, porque si ese es el concurso yo me retiro. Me tengo Miguel muy cortito. Bueno, seguimos porque tenemos más preguntas. Solo un comentario de humor y es que después salieron unos memes muy buenos. Antes de que usted escogiera a Claudia como vicepresidente decía Google vicepresidente, pero bueno, ya escogió a Claudia. Me tengo que dar la pausa. Está bien, y les digo, a mí eso no me molesta. Y en esto hay que aprendernos a reír después de todo. Muy bien. En todo el que nos tenemos que reír. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos terminamos con este charladito. Seguimos con este charladito con Sergio Pajardo. Estamos en la Universidad Sergio Arboleda. Esta es una alianza de la Silla Vacía de Zona Franca de RedMás. Sergio, usted ha estado en la política desde viejo, como usted dice, pero digamos que ha dado ya varias vueltas a la cuadra política. Aquí tengo un resumen gráfico, un poco de algunos de los intentos. Está usted ahí repartiendo volantes la primera vez que trató de llegar a la alcaldía de Medellín. Está con los quíntuples. Esa breve alianza que se hizo con Lucho Garzón, Antanas Mocus, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa y usted. Fue fórmula vicepresidencial de Antanas Mocus durante la Ola Verde. Y también tuvo o tiene un movimiento que se llama Compromiso Ciudadano, que no pasó el umbral hace ocho años, en el 2010. ¿Este momento actual, esta candidatura es, más allá de cómo vaya en este momento, el último envión en una vía de intentos políticos o su vocación es de persistencia, más allá de cómo sean los resultados? Bueno, pues esa última parte está demostrada. Son 18 años y, como les dije, arrancamos a cero repartiendo volantes y ganamos la alcaldía de Medellín con la votación más alta en la historia de esa ciudad. Por primera vez el movimiento cívico independiente por fuera de la estructura política tradicional y transformamos a Medellín. Yo me siento muy orgulloso del trabajo que hicimos, con la complejidad de reto que teníamos y a pie, sin que nadie nos regalara nada, uno por uno. Como toda la vida yo llevo diciendo que no se puede, que me dicen que no se puede, todo, que no se puede y demostramos que se puede. Y cuando arrancamos las primeras encuestas, retírese y júntese con este. No, nosotros vamos a trabajar y llegamos. Entonces, convicción, trabajo, pues eso está demostrado con creces dentro de todo este trabajo. Ahora ya el 18 se puede, en el 22 se puede… Ahora sí le voy a responder esa pregunta. Esta, esta en que estamos, es mi última campaña en la vida como candidato, esta. Yo voy a apoyar a muchas personas, yo no veo la hora en la vida de ver tantas personas, en particular jóvenes, que han entrado a la política, que sueñan, que se han inspirado en nuestro trabajo, que avancen, que lleguen a tantos lugares, que lleguen tan lejos como sea posible. Pero yo, esta es la última campaña en mi vida como candidato a algún cargo de tipo político. Esta es la última. Bueno, Sergio, yo le voy a hacer una pregunta difícil. Tranquilo. Desde el punto de vista de la ciencia política, ¿cuál es la diferencia entre ser de centro y ser tibio políticamente? Mire, yo hace rato rompí con esa idea de la clasificación, a mi modo de ver, obsoleta, de izquierda, derecha, centro, que es una clasificación para mí del siglo pasado. Yo empecé viejo, entre comillas, a los 43 años, pero empecé en este siglo. Y esta es una política distinta, es una política ciudadana en el verdadero espíritu de ciudadano, de principios, de problemas, de soluciones, de la capacidad de articular una sociedad sin ponerse una etiqueta acá, porque entonces usted se pone, usted es de derecha, entonces allá está la etiqueta, ya no podemos hablar, porque usted es de derecha y eso significa que ya usted representa algo y el otro representa aquí otro símbolo y no se puede hablar, nosotros sabemos construir, sabemos transformar, qué significan los principios. Yo hago una política totalmente por fuera de eso. Primera observación, nunca hemos clasificado dentro de esas etiquetas que nos quieren poner. Ahora, por ejemplo… Pero ustedes sí califican los extremos, porque esa es la campaña. Ustedes dicen nosotros no somos de extremos, entonces ¿de qué son? Yo estoy hablando de una polarización asociada con el miedo. Por eso. Yo nunca he usado la palabra ni derecha ni izquierda. Pero el miedo sí. Sí. Y yo creo que hay miedo. ¿Cuál es el planteamiento frente al miedo? Por eso, a veces es otra cosa, eso ya es otro problema, pero no estamos hablando de izquierda y derecha. Yo no he usado la palabra derecha ni izquierda. Pero centro sí. No, yo tampoco he usado la palabra centro, revísenme. Por eso es que le estoy diciendo, es que yo soy coherente y consistente. Si yo le digo que yo no creo en esas categorías, yo no respondo por esas categorías, ni señalo con esas categorías, ni descalifico con esas categorías. Revise los discursos. Puede que me haya salido alguna vez, puede, pero si fue una no fueron dos, de eso tenga la certeza. Pero ahora, ahora estamos en una polarización asociada con un miedo para explicar del mundo de… ¿só le quiere decir derecha? Yo le digo la derecha. Yo soy centro derecha, no avergonzante. Bueno, por eso. Entonces, supongamos de ese mundo que me dicen a mí que yo soy de las FARC, que soy castrochavista. ¿Qué? Pero además serios y personas que uno conoce. Esa es una forma que están tratando de hacer, meter miedo y miedo a una expresión política como la que yo represento, que nosotros nunca hemos usado la violencia, que siempre hemos hablado de respeto. Me dicen tibio porque no ando insultando. No, pero un momento, porque no le dicen tibio porque a veces habla, dice muchas cosas, pero la gente queda con la sensación de que no le dijeron nada. Pues esa es la que usted cree, ¿cierto? Yo he respondido todas y no me ha ido tan mal. Después de todo, son 18 años, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y aquí vamos para la presidencia de la República. Esa es otra forma distinta. Pero bueno, está para juzgar. Usted puede decir que no he dicho nada. Esa es la opinión. Yo soy respetuoso de todas las opiniones. A nadie he insultado. Nunca he llamado a un periodista a reclamarle. Y así está en desacuerdo. Con Juanita he estado de desacuerdo que yo quiero muchísimo a Juanita, que me parece una periodista extraordinaria, aparte de cualquier cosa. Pero yo siempre he sido respetuoso. Ahora, ser respetuoso, pues tibio. Juanita. No pasa nada con eso. Un minuto. Serio, usted habla en su libro del poder de la ingenuidad. Sí. Y me parece que eso es como un arma de doble filo porque estamos en un país lleno de gente oscura, con muchísimos problemas. Y esa propuesta de la ingenuidad puede ser visto como no, pues es tan ingenuo, entonces no va a poder como con tanta oscuridad. Pero usted hace una gran defensa de eso, ¿cómo lo explica? Ingenuidad significa acercarse al mundo con convicciones, con ideales, con sueños. ¿Quién iba a pensar que yo podía ser candidato presidencial y estar aquí sentado hace 18 años cuando salí para Medellín y me decían en Medellín y me decían el profesor bogotano? ¿Quién iba a pensar? ¿Sí? Y atrevido. Y aquí estamos por atrevidos, por ser capaces de soñar, por creer en las personas, por hablar de confianza, por construir la transparencia. Y por eso es que voy a ganar, es por eso, pero no será porque me volví vivo ahora y fregado y entonces a este le voy a hacer por debajo esto. Esa es mi expresión. Nosotros somos líderes, estamos expuestos. A lo mejor hay otros que usted dice, este sí es vivo y este tiene todas las condiciones. Pues yo he gobernado y no he gobernado precisamente en Disneylandia. Me voy. Fue en la ciudad de Medellín enfrentado a lo que hay en mi departamento, en mi tierra, en la gobernación de Antioquia y les ganamos y la elección a la gobernación de Antioquia le ganamos al candidato de Álvaro Uribe, de Luis Alfredo Ramos y no solamente los garramos sino que los barrimos sin comprar un voto, uno. Sergio Fajardo con ustedes en este charladito con los candidatos. Muchas gracias. 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 Gracias.